Con 97 años de edad, doña María Ismael Espinal enfrenta la peor tragedia de su vida. El desbordamiento del río Balsas le quitó todo su patrimonio y estuvo a punto de arrancarle la existencia. Todos mis garritos y todos los trastes, se me perdieron todos los muebles y todo. Como yo estoy solita, no había que me sacar a la chula. Vinieron unos muchachos y me sacaron, pero no saqué nada. Ahí todo se perdió. Ahí van a ver ahorita de pasada, ahí está todo tirado, pues, porque mi ropa me saqué. Habitante de la comunidad de Capeo, una de las más afectadas del municipio de Huétamo, Michoacán, doña María Ismael se encuentra en el desamparo e incomunicada del único familiar que tiene. Su hijo, que radica en Estados Unidos, no ha podido hablarle porque no hay línea telefónica. ¿De qué vive usted? ¿Quién la mantiene? No, pues ahí un hijo que tengo, nomás un hijo, pero ahorita no me ha hablado ni nada. Ahorita ahí estoy pues navegándole con la vida, porque bueno, así se... Igual que doña María, don Luis Ortega en Peñalosa, enfrenta una de las peores tragedias de sus 70 años de vida. La corriente del río Balsa se llevó el patrimonio que él, apoyado con su padre, forjaron en la comunidad de San Jerónimo, también municipio de Huétamo, donde casi un centenar de viviendas fueron arrastradas por el agua. Yo aquí nací, nací en la casa esa de la paterna, pero aquí mi padre aquí me hizo esta casa y aquí estaba viviendo. Un total de unas 70 viviendas fueron destruidas aquí en lo que es la comunidad de San Jerónimo del municipio de Huétamo. Por aquí el río Balsa se llevó todo lo que encontró a su paso. En estos momentos el gobernador del estado hace un recorrido por la zona para garantizarles a los habitantes que serán apoyados. Muchos de ellos viven en casas de familiares, algunos otros han tenido que estar en lo que les quedó, en el poco que les quedó, para seguir esperando esta ayuda que está a punto de llegar o está llegando en este momento. Con la voz entrecortada, Dan Luis narra la odisea que vivió la noche del 16 de septiembre para salvar la vida de su familia y sacarlos entre la corriente, lodo y troncos de esa casa que en minutos fue destruida. Me salí al campo, ahí al cerro, con mi familia, con mi familia. ¿Se salió por miedo a que pasara? Sí, se me caía la casa encima. ¿Cuándo salieron las ángeles, llegaba el agua, señor? No, aquí nos llegaba ahí al pecho, sacar cositas, pero ya no pudimos. Doña Mari, Don Luis y cientos de personas que perdieron todo su patrimonio en Huétamo y San Lucas esperan que las autoridades les apoyen para reconstruir sus viviendas en el lugar que los vio nacer. Se niegan a dejar sus raíces porque aseguran que es una zona segura que enfrentó una jugada del mal tiempo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.